Vamos a la Molina y los serenos capturaron a dos ciudadanos colombianos que ingresaron a una casa para robar. Con las manos en la masa fueron encontrados dos extranjeros intentando robar en la Molina. Denis Morales y Carlos Rivera Peña, de 30 y 24 años respectivamente, son dos ciudadanos colombianos que fueron hallados sin fraganti dentro de una vivienda por unos vecinos del pasaje José Carlos Mariátegui. Yo estoy llegando de la farmacia, porque había acompañado ellos que se iban, y veo la reja negra abierta, está abierta, entonces yo veo, de allá se puede ver y se ve que las dos patas del chico de camisa el más alto estaban por acá colgando. Al notar la presencia de los extranjeros, los vecinos llamaron al serenazgo del distrito, quienes los capturaron. Dentro de sus pertenencias se encontraron desarmadores y otras herramientas. La dueña del inmueble y el vecino que llamó a serenazgo, increparon a los presuntos ladrones por haberlos ubicado dentro de su departamento. ¿Qué querido meter a ser abierta? ¿Hace el lado de la cocina? ¿Él ha visto que las patitas de uno de ustedes se estaban tirando por la gacha? ¿Dónde está todo desarmado el vacío? ¿Dónde está todo desarmado? Los presuntos rateros fueron derivados a la comisaría de Santa Felicia, en donde se llevaron a cabo las investigaciones a fin de determinar las responsabilidades. Gracias.